hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que se encuentren a todos los que vean el vídeo el día de hoy en el futuro un millón de gracias a los nuevos suscriptores bienvenido al canal a mis suscriptores un millón de gracias por el apoyo por comentar ya somos tres mil tres mil suscriptores un sueño hecho realidad para nosotros para este servidor y para ustedes que estamos creando esta comunidad gracias gracias millones se lo agradezco un montón bueno como vieron el título del vídeo hoy vamos a hablar de un perfume de la casa de sergio que mucha gente le gusta el primero que le encanta es a mí si estás pasando por youtube y estás viendo por primera vez el vídeo vamos a hablar de un perfume cítrico de la casa sergio que se dedica a hacer el perfume nicho de una excelente excelente calidad y no es nada más ni nada menos que otro que se llama sergio renacense aquí pueden ver la botella preciosa 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 antes de empezar a hablar de la inspiración club o alternativa que les traigo en el día de hoy vamos a hablarle de primero de este perfume qué es lo que el aroma que tiene etcétera 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 ok la casa de sergio como muchos que sabe que que coleccionan perfume o que le gustan los perfumes saben que tienen una presentación de una calidad espectacular el perfume viene aquí en una caja viene por abajo dice cerejos la caja es como si fuera de piel o quizás no es piel o es un material parecido a piel pero es lo que tú sientes en las manos la el boxeo la cajita viene así esto es como un como si fuera una telita un celofán pero bien espectacular bien fino que tú notas la calidad y la botella viene ahí viene apoyadita aquí así la botella viene así espectacular la presentación es 10 de 10 y esto es como colchonado entonces el perfume lo vamos a poner aquí la cajita el cap es buenísimo te dice alrededor del cap como pueden ver ahí dice sergio lo dice por ahí el cap es como de metal y adentro si lo ven tiene que tener el símbolo de la casa de sergio por si te venden algún perfume porque lo digo porque hay veces que me dicen me preguntó un suscriptor que le vendieron un perfume y que cuando lo es para yo no olía si está viendo el vídeo el día de hoy todo perfume por muy poco que huela o por muy poco que rinda desde que los playas tiene que oler entonces hay que tener mucho cuidado cuando no que no nos vengan perfumes que sean falsos entonces la botella encima tiene la marca de ceros abajo dice las especificaciones con una botella de 100 ml y en este es una línea que se llama mil no en mil 861 1861 y lo pueden ver que son 333 lanzamientos que se hicieron eso entonces vamos a apoyarlo aquí para empezar a hablar del perfume miren el spray el spray tengo que decir sinceramente sinceramente esto es rico 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 a la máxima potencia los sprays de sergio tengo que decir sinceramente no son malos pero no son de la calidad que requiere de la casa en mi humilde opinión por ejemplo de dior y eso son mejores que esto si tienes algún perfume de cejo me lo deja de decir abajo que baja quizás coincidamos en él miren este perfume se lanzó en el año 2011 vamos a ponerlo aquí para que vayan viendo la botella cierran way bien y mira este perfume se lanzó en el año 2011 desde la salida que tú vas a notar desde la salida es una explosión de cítrico si te gustan los perfumes de cítrico este es uno de los mejores que hay en el mercado porque porque tiene una proyección y duración y estela espectacular para hacer un perfume de cítrico que los perfumes cítricos son muy voláticos entonces desde que salida que desde la salida es una explosión cítrica de limón de mandarina debe que bergamota y tiene petit grain en la salida no ahora después se van uniendo esas notas que es la menta que la va a acompañar desde la sal desde desde que pasan unos minutos unos minutos unos segundos es esa salida cítrica espectacular muy muy fresca refrescante muy explosiva no era después viene la venta el hirio de los valles rosa pero la rosa tú no yo particularmente no la noto para nada es simplemente para equilibrar bien el perfume más nada después viene el ámbar la madera de cedro y el patchouli el patchouli y la madera de cero le hace una conjunción espectacular al perfume y lo lleva que es una un perfume súper súper elegante para la primavera verano es espectacular lo puedes utilizar el año entero pero la época que más va a brillar es primavera verano ahora entonces como digo es un perfume fresco refrescante esa explosión de cítrico espectacular muy rico unisex se lo puede usar una chica un chico bien bien para oficina para trabajar para salida para donde quiera súper súper versátil no es un mismo es una proyección desde que sale va a tener sale un poquitico fuerte pero no nada mismo y se mantiene ese estela alrededor tuyo a mí me dura cómodo como ocho horas y más ocho horas y más me dura a mí yo tenía una botella la la gaste y la compré a comprar porque me encanta la estela lo va sintiendo todo el que esté alrededor tuyo lo va a sentir la proyección una proyección de más de un metro buenísima buenísima para hacer un perfume cítrico se los recomiendo muchísimo bueno entonces ahora vamos a buscar entonces lo que le digo ese perfume cítrico y entonces la mente a esa con las demás notas un espectáculo entonces ahora vamos a traerle la alternativa que yo les tengo que es espectacular y es de la casa duda fragances que este se llama victoria ahí lo pueden ver yo a todos los de duda le pongo al lado el nombre sergio renacense mira cuando me hicimos disculpen cuando a mí se me acabó la botella mía yo vi que duro lo tenía entonces lo mandé a pedir de bueno en lo que yo compro la botella compro el de duda y lo pruebo por eso es que yo siempre les digo mira cuando ustedes vayan a comprar un perfume nicho que oigan las notas por ahí o lo oigan que está y pueden comprar en la casa de duda prueben esto valen 40 50 dólares con el descuento entonces son extractos de perfume 30 mililitros que te dura cantidad y los pruebas vamos a bajar para allá desde luego aquí mira vamos a echarle dos iguales el spray de duda espectacular el spray mejor que el deseo mira vamos a empezar el de duda cuando sale cuando sale cuando sale no se acerca a este ni en la chancleta ni en la chancleta este cuando sale desde que sale es súper natural una calidad top top arriba no verdad mira hasta la idea que este es un edificio rascacielos y el de duda es un edificio cuando sale de tres pisos eso te lo digo de ahora mismo miren el de duda es un extracto lo pueden ver ahí no sé si se ve bueno un extracto de perfume pero el de duda cuando tú lo comparas lado a lado este se lo come pero rapidísimo en la calidad que tiene fíjate si lo vuelves ahora aquí el de duda no no sale muy estridente muy regado muy eso entonces cuando él va secando cuando él va secando es cuando el perfume va cogiendo la proyección y se va poniendo igual a este te lo recomiendo muchísimo pero en la salida si lo tienes ambos lados como lo tengo yo no se parece si lo tiene ambos lados en la salida no se parece se parece un 80% no verdad en la salida pero ya va secando mira ya que iba secando y lo que lleva son no hay un minuto no verdad ya va cogiendo forma ya va cogiendo forma es como como un carro un un camión o un bus o lo que sea cuando cae un pantanal o un fanguero no era un lodo y entonces está tratando de salir así lo vuelve de duda tratando de guapiar con las notas juntando esas notas citrias con la madera con la menta así lo veo yo cuando ya pasa unos 15 minutos ya es el mismo perfume a renaissance de cero el mismo no le puedo no le puedo negar que la calidad del deseo es 100 veces mejor que el de duda pero si quieres tener una alternativa barata que que sepas lo que es el perfume renaissance porque el perfume renaissance si lo buscan en google van a ver que es un perfume caro no era un perfume nicho caro pero si tienes que quieres tener una idea antes de comprar el deseo te recomiendo si puedes que pruebe el de duda y entonces si te gusta como me gusta a mí después te vas a lanzar por la botella grande que te va a durar una una bola de tiempo el perfume mira ya aquí ya está igual ya está igual casi idéntico el de duda le voy a poner la calificación el de duda al lado del deseo es un 90% parecido no más no es un 90% parecido pero una excelente 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 alternativa que te la recomiendo muchísimo al de ser una excelente y este tiene una proyección aquí mira aquí ya yo tengo un aroma aquí riquísimo cítrico mentolado amaderado espectacular rico 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 pero rico este de los perfumes que yo si te digo cómpratelo ciega a ciega a ciega si te gustan los perfumes cítrico amaderado mentolado que para mí este es uno de los mejores que hay en el mercado para mí ese cómprate de duda lo prueba y vas a ver que esto es espectacular este la de duda a otra cosa de duda no vas a pensar que es una estela y proyección superior al deseo no no aunque sea extracto de perfume no la duración y el deseo y el de duda son casi igual 8 horas a mí me dura como de veces que me baño y te doy el vuelo la proyección buenísima más de un metro y la estela la va dejando que todo el mundo son iguales pero el de duda tiene un 90% parecido por si tienes el deseo fue al lado de allá y me dices no no es idéntico no es idéntico este tiene más calidad que el de duda 100 veces pero esto es una alternativa para que tú pruebes y sepa lo que es bueno este es el vídeo que traía hoy de la comparativa de sergo y esta es una excelente alternativa que le trae a ustedes un millón de gracias un millón de gracias a todos los suscriptores a los que comenta los que apoyan el canal todos los comentarios me encanta porque en veces que uno pregunta a los otros los ayudan mientras no sea nada ofensivo todos tenemos diferente piel diferente nariz todos percibimos el aroma de diferente forma pero no importa lo que tenemos que hacer es estar unidos porque es una comunidad perfumera que nos creemos que somos muchos y no somos pocos porque no todo el mundo se dedica a esta arte de coleccionar perfume entonces vamos a crear este canal como una familia como lo estamos creando un millón de gracias gracias por ver mi vídeo gracias por apoyarme un millón de gracias si no estás suscrito te invito a esta familia que estamos aquí creando en youtube que gracias a ustedes ustedes son el motor que hace crecer este canal millón de gracias como siempre digo sean positivos sé tú mismo no seas otro sé tú mismo que tú puedes lograr lo que quieras si tienes el apoyo y siempre hazlo bien con el apoyo del padre de nuestro señor jesucristo vas a salir adelante y ayuda al prójimo y bendiciones que pase un excelente día y espero un próximo vídeo de adicto a los perfumes y que tengan un excelente día y un excelente fin de semana que dios me lo bendiga bye bye